La Dirección Nacional de Control de Drogas, en coordinación con el Ministerio Público, realizó varios operativos en Sánchez Ramírez, donde desmanteló diferentes porciones de drogas. Entre los narcóticos ocupados están cocaína, marihuana, crack, entre otras. La DNCD informó que por el decomiso de estas drogas, que se realizó en el municipio de Villa La Mata, en los sectores alto de la Batata de los Pomos, y el tanque, están prófugas nueve personas a las que se persigue activamente.